Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre Michael Butcher, no voy a hacer un chadillo de prieto, solamente me interesaba hacer él, un poco que tenga muchas ganas. Y es que, como siempre, no deje indiferente las noticias de este señor, porque, según comenta, si quieres jugar a juegos exclusivos buenos, compro una PlayStation 4. Eso es lo que dice este señor. Este señor dice, por eso, que compramos una PlayStation 4 si lo que quieres son juegos exclusivos y si les interesan más los multiplataformas, pues la consola ideal es Xbox One. Según Michael Butcher, pues esto se debe a la línea de juegos de ambas consolas a día de hoy, tal y como explicó en Gaming Vault. Butcher explica que conversó con Phil Spencer, de Microsoft en Twitter, tras afirmar lo que dijo de la línea de juegos de PlayStation 4. Los títulos previstos son impresionantes y estoy seguro de que los seis anunciados, al menos cuatro, llegarán este año. Y Spencer dijo que no sabía lo que venía para Xbox One, algo que Butcher valora positivamente de cara al E3. Pero en la lista, pues lo sigue teniendo muy claro. Un jugador, ahora mismo, creo que es mejor que compre una PlayStation 4 si quiere juegos exclusivos, pero si prefiere los multiplataformas, es mejor que compre Xbox One, que está más barata. Esto es lo que dice este señor. Ahora, sabéis que yo no soy partidaria de decantarme por un lado ni por otro. Yo no tengo la Xbox One, no porque no me guste, sino porque no tengo cacahuetes para poder pagarlos. Entonces no me puedo decantar. Por eso me parece tan violenta esta noticia. No noticia, sino lo que ha dicho Michael Patcher sobre las consolas. Que sí que en parte tiene razón, vamos a decir. De los juegos que yo conozco, obviamente yo tengo PlayStation 4, PTA, Uncharted. Hay muchos más juegos, que ahora mismo no me acuerdo, pero sí hay un montón de juegos exclusivos de PlayStation 4 que van a salir en nada. Y en cambio de Xbox One, no sé si es por eso, por el mero hecho de no tener tanto conocimiento acerca de eso, de esa consola, por el hecho de no tenerla. Pero yo pienso que seguro que van a sacar también juegos exclusivos para esta consola. Así que bueno, la opinión la tenéis vosotros, como siempre. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.